¿Cómo estuvo ese procedimiento? El proceso fue un poco largo, cansado Estaba bastante enredado el pelo Bueno, estaba bastante sucio Estaba... tenía como lana Una pregunta O sea que lo verde que nosotros le veíamos Era lana Era como lana Sí, verdad Doña Vilma, ¿será que puede traer agua para llenarlo? Es que ahorita no tengo agua ¿Y de la que usan para beber? Bueno mi gente, en estos momentos Se ha finalizado ya De el trabajo O se ha finalizado ya El trabajo que hizo el estilista, ¿verdad? Pero para mayor información Queremos que él nos resuma ¿Qué nos puede mencionar al respecto? Bueno, ustedes van a observar un antes y un después De lo que se hizo Con mi compañera estuvimos Tratando de lavárselo primero Y luego echando acondicionador Para intentar Desenredárselo Pero para que hablar más Hay que ver el resultado ¿Sí? Lana era Imagínense Bueno, vamos a escuchar entonces A Doña Evangelina En estos momentos Para que ella nos mencione ¿Verdad? Ahora Sin ese peso de pelo ¿Cómo se ha de sentir? Por el momento Mi gente, ¿verdad? Apenas Han pasado unos momentos ¿Verdad? Ya cuando el tiempo pasa Ya va a ir notando el cambio Así que en estos momentos Yo me quiero acercar acá Donde se encuentra Mi amiga Doña Evangelina Doña Evangelina Ahora ya su pelo Está Peinado ¿Sí? De aquí para allá Lo que usted tiene que hacer es Cuando se bañe, ¿verdad? Desenredárselo Porque el problema Es que si no lo hace Puede volver a llegar A quedarse como lo tenía Sí Pues no Creo que primero Dios Yo siempre debo salir bien Con lo que pensamos todos ¿Verdad? Sí Del pelo Que no me lo siga Que yo me moleste tanto Porque como a veces Ha sido bastante molesto ¿Sacorda? Sí, sí Bueno Entonces Como pueden observar El pelo acá Ya ya lo tiene desenredadito Acá también pueden observar Ya no lo tiene Acumulado Entonces Cuando se vaya a bañar Se baña con este champú Bueno Con este se echa Para que se le desenrede Mejor el pelo Sí, para que se ponga Matófil Sí Es verdad Sí, vaya pues Muchas gracias Exactamente Así es que ahí tenemos A doña Evangelina Madre, ¿verdad? Que Ella pues Ahora tiene su pelito Ya bien desenredado Y yo quiero decirle Doña Evangelina Que usted Me gusta su actitud Porque toma La opinión Y los consejos Que nosotros le damos Porque nosotros Lo que queremos Es un mejor Es un mejoramiento De vida para ustedes Sí Así es Y es verdad Pero me gusta mucho La buena voluntad De todos ustedes Y les agradezco Bastante bien A lo que ustedes Me han dado Esta tarde Sí Todo, ¿verdad? Porque ha sido Una ayuda de todos Sí Bien Bien Entonces yo siempre Ruego a Dios Que sigan las ayudas Sigan bien ustedes Y que Dios De pues la felicidad De tantas cosas Aunque sucedan requisitos Que usted no haga Pecho de cosas Sí Así quiero yo Sí Y siempre Y siempre yo pues Agradezco mucho Después de Dios Que todo siga bien Sí Que las ayudas Nos falten Porque nosotros Exactamente Necesitamos Y así pues Primero Dios Dios me le va a pagarte Estos favores Que nos han hecho A nosotros Sí Quiero decirles amigos Que las personas Que puedan colaborar ¿Verdad? Para Doña Evangelina Que por cierto Ella pues Es la que ha puesto De su parte Lo pueden hacer Comunicándose A los números telefónicos Que están aquí En la parte de abajo O también lo puede hacer Al código QR Que está aquí En la parte de arriba ¿Verdad? Directamente el WhatsApp Así es que Aquí está haciendo Bastante frío Mi gente Doña Evangelina Busque un suéter Para que nos ponga Sí, ya lo voy a buscar Porque tengo bastante frío Sí, consígase un suéter Es que así ha estado Es que este lado Sí, este lado Sí Bueno, entonces Yo también le voy a hacer Entrega del filtro Si gusta a mi amiga Que sea adentro Para que sea un poco menos El Sí, el frío ¿Verdad? Así que voy a ingresar En estos momentos Con el filtro Hacia La parte de la sala Bueno, entonces Aquí Estamos en estos momentos ¿Verdad? Ya que doña Ya que doña Evangelina Hace ¿Verdad? Lo bueno Para que adiciones Continúe con el sistema De ayudas Este ya viene Prearmado Mi gente Aquí pueden ver Ahí está ya El filtro Ahí le vamos a echar el agua Y le va a salir Aquí en el otro Quiero armárselo Aquí Mira este va aquí Este va aquí Entonces el agua Mi amiga Usted la va a sacar Por aquí Sí Así Lo va a hacer así Y va a salir ahí abajo Sí ¿Aquí así? Sí Mire ¿Aquí así? Ahí Solo le aprieta Ahora Dígame ¿Dónde se lo dejo? Porque ahí va a quedar Ya de una vez ¿Será aquí en la mesa O dónde? ¿Vivita verdad Que aquí hay que quedar En la mesa No Usted dígame Yo digo que si usted Quiere que aquí Aquí se lo dejo Pues sí Porque el problema Es que no hay otro lugar ¿Verdad? ¿Y que no hay? Sí Entonces aquí Se lo vamos a dejar Aquí en la esquina Y hay que llenarlo Con agua ¿Doña Vilma? ¿Será que lo puede llenar? Pues también ¿Usted sabe entonces? Sí Pues yo puedo obligarlo a ella ¿Verdad? También Porque Yo puedo decir Una plática Pero como ella Es la que Arreglan las cosas Pues sí Ustedes dirán ¿Dónde se lo ponemos? Porque ahí va a quedar De una vez ya Porque esto Se va a llenar De agua Todo Así es que mi gente Ahí podemos ver Este es Un bonito filtro El cual Va a ser utilizado Por la familia Gómez Sí Para que beban Agua limpia O la otra Dejalo en una silla Pero el problema Es que la perra Como Se va a meter Y la va a lamper Ahí O no sé Porque Lo puedo poner aquí Pero no No hay otro lugar No hay otro lugar Por la sacada del agua Exacto Entonces doña Vilma Si lo va a dejar ahí Hay que llenarlo Ya de agua Para que vea Doña Para que salga Si Ahí va a salir Así es que mi gente No dice Voy a agarrar agua Aunque no se mueva ¿Verdad? Si tiene que llenarlo Primero Sí Entonces amigos Ahí estamos viendo En estos momentos Ya La colocación De ese filtro Doña Vilma ¿Será que puede traer agua Para llenarlo? Que ahorita no tengo agua suficiente ¿Y de la que usan para beber? Es poquita la que hay Bueno Entonces echémosla ahí Porque ahí le va a salir Más limpio Más bien Ese es el detalle Ese es el detalle Entonces echémosla aquí Porque yo quiero que vean Como es que va a quedar No mando a doña Evangelina Porque ya no puede Entonces aquí tiene que Por fuerza Hacerlo usted No No Como dice El dueño también Ella y yo Con lo que trabajo Ella la tos Exactamente Bueno Ahí tenemos a doña Vilma Que en estos momentos Va a llenar La primera parte Que en este momento Y Que en este momento no pues que ahora para beber agua ya solo de ahí van a beber porque es la que está limpia ahí estamos viendo ya va con la segunda ahí podemos ver en estos momentos continúa llenando el agua